¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en CNC, tu canal de informaciones. Entonces, recuerda, a través de la señal 65 de Cable Coltrawe. Vamos a partir revisando lo que han sido las últimas semanas de celebraciones con motivo de la Navidad. Es así como en el sector de Kinawe se desarrolló una hermosa celebración. La magia y la alegría de los niños se hace sentir con mucha fuerza en esta Navidad en diversos sectores. Es el caso de Kinawe, donde los vecinos organizaron una gran celebración, la cual tuvo una muy buena participación por parte de la comunidad. Estamos muy contentos como equipo coordinador. Hemos tenido la participación de mucha gente. Sabemos que es un riesgo grande porque juntar a esta cantidad de personas que tú ves es muy difícil. Pero tenemos un equipo espectacular. Toda la comunidad de Kinawe ha participado, han colaborado. Los niños de Kinawe están disfrutando, pero también de sectores. Hemos tenido visitas del Guindo, de la Mina, de Apalta. Tenemos gente de Santa Cruz que está participando en esta actividad. Sin contar los vecinos que son gente de Santiago que también está participando en esta actividad. Estamos muy satisfechos de todas las organizaciones que participaron. Si tú me permites también enviarle un abrazo y un agradecimiento enorme a las juntas de vecinos de acá de Kinawe, a los clubes deportivos, a la BR, por ejemplo, que también nos participó, a las autoridades políticas que han brindado su ayuda. Gracias a cada uno de los parlamentarios. Todos los parlamentarios de la región y de la provincia nos apoyaron. La gente de los distintos representantes del consejo municipal que nos apoyaron. Nos hubiese gustado que todos estuvieran acá también para que vieran el fruto de este trabajo. Pero lo primero es que la gente de nosotros lo ha pasado muy bien. Estoy muy contento, satisfecho del trabajo que hemos realizado y espero seguir adelante con todo esto. La jornada, que contó con juegos infantiles, música, juegos, fútbol y lindas sorpresas, se convirtió en un verdadero panorama para este jueves 25 de diciembre y quienes participaron agradecieron esta instancia. Me parece súper importante porque es una manera de unir a la comunidad y más darle esta alegría a los niños y también a los padres. Encuentro que es súper bien lo que están haciendo. Bonito porque yo ni había visto esto a su lado. Aquí no sé, 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 ahora no. Que fue para que nosotros nos entreteniéramos y también para que supiéramos jugar en conjunto en un jugo, para que supiéramos jugar entre los compañeros y no pelear. Una actividad destacable que da cuenta que con la participación y unión de los vecinos se logran desarrollar hermosas celebraciones. Y ahora nos vamos al ámbito educacional, ya que en Santa Cruz y egresado del Liceo Santa Cruz, un joven obtuvo doble puntaje nacional en la PSU. El llamado que la familia Contreras Calderón recibió la tarde del pasado domingo en su casa del sector del cruce de Apalta será inolvidable. Eran del Ministerio de Educación comunicándoles oficialmente que Nicolás había obtenido un doble puntaje nacional en la PSU en las pruebas de ciencias y matemáticas. Bueno, estoy muy contento por haber sido doble puntaje nacional. Me preparé harto para la prueba y contento, contento. Y mi familia está muy emocionada por este logro que tuve. Además, obtuvo el no menos importante puntaje de 701 en la prueba de historia y 729 puntos en la de lenguaje y comunicación. Nicolás quiere estudiar medicina, decisión que está evaluando por la cantidad de ofertas que ha recibido de diversas instituciones universitarias. Hijo del agricultor Oscar Contreras y de la dueña de casa Clodomira Calderón, el logro conseguido por Nicolás no fue fortuito, pese a haber realizado su educación en el liceo municipal de donde egresó con un promedio de 6,9. Es un liceo de la comuna de Santa Cruz, un liceo municipal, donde está puesto el esfuerzo de la reforma de la educación de la presidenta Michelle Bachelet. Es precisamente donde queremos apuntar. Yo siempre lo he dicho y en los discursos tanto de la presidenta como del gobierno es que, gracias a Dios, los talentos no están repartidos por sectores ni por comunas. La verdad es que tenemos talento en todos lados, la inteligencia en todos lados y la falta de oportunidad es lo que tiene que generar el gobierno de la presidenta Michelle a través de la reforma y entregarle tanto como a Nicolás y a los otros jóvenes la oportunidad de cumplir su sueño, de seguir su carrera universitaria, de estudiar y ser un profesional para el desarrollo de nuestro país. Estoy muy contento de que sea un colegio municipal quien ponga la cara en la provincia y sin duda que el fortalecimiento de la educación pública es lo que busca el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Alegría similar a la que manifestó el profesor jefe de Nicolás durante la enseñanza media en el Liceo de Santa Cruz. Orgulloso, orgulloso de que Nicolás Contreras Calderón, al igual que un contingente del curso cuarto B, haya sacado puntaje. Pero Nicolás sacó doble puntaje nacional, creo que es un mérito del liceo, de todos los profesores que trabajaron junto a él, del director, incluso de la escuela Luis Hoyarzún, porque la básica la hizo en ese colegio. Entonces, este es un trabajo mancomunado, un esfuerzo de su familia, sus padres, muy sacrificado, muy pendiente de la educación. Y ahí está el fruto de ese sacrificio de él. Así que orgulloso, muy contento de trabajar en este liceo y creo que vamos por una buena senda, vamos a lograr, no el último puntaje nacional, creo que es un trabajo de todos los profesores y de toda la comunidad educativa de este liceo. Muy orgulloso y muchas gracias y vuelvo a felicitar a Nicolás y su familia. Nicolás fue siempre un destacado alumno del liceo y fue así como recibió el premio Nicolás Palacios en la pasada graduación de cuarto medio. Además, complementó sus habilidades y conocimientos adquiridos en las salas del liceo, preparándose en el preuniversitario del Instituto Global. Orgulloso como Global Instituto de entregar a la comunidad santacruzana nuevamente un doble puntaje nacional. Felicito muy especialmente a Nicolás porque sacar un puntaje nacional es algo muy complejo, requiere mucha concentración, requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación y sacar un doble puntaje nacional es algo que se logra muy pocas veces. Este año logramos nuestro tercer doble nacional, pero este año tiene un agrado muy especial porque lo sacó un alumno de mi colegio, es un alumno del liceo que estudió en un colegio municipal, que hizo toda su educación en el colegio municipal y eso lo hace aún más meritorio. Quiero felicitar especialmente a los profesores del liceo que trabajaron con él, a los profesores de acá del Global Instituto que trabajaron con él, porque lograr un puntaje nacional significa muchas cosas, muchas cosas que son grandes o pequeñas, pero que el día de la prueba debemos conjugar para que este chico haga un trabajo perfecto. Recordar que es el único doble puntaje nacional este año de la sexta región, que es el único puntaje nacional de la provincia de Colchagua y eso habla que para Santa Cruz es como un logro mayor, como un premio mayor. Es decir, si lo llevábamos a una gesta deportiva, es para que hubieran salido todos los autos de Santa Cruz en caravana a recorrer Santa Cruz por el logro impresionante que ha hecho Nicolás este año. Nicolás es uno de los siete puntajes nacionales de la región de O'Higgins, pero el único de Colchagua, ya que los otros seis corresponden a alumnos del Instituto O'Higgins, el Instituto Nicolás Leighton, el Colegio Nahualcura y del Tomás Marín de Póveda, todos de Rancagua. Cuatro años del Liceo de Santa Cruz y agradecerle a la institución, a los profesores que me ayudaron y me apoyaron harto en este camino y creyeron en mí, como los profesores Francisco Ñáñez, Naldo Arena, el profesor Georgina Santibáñez, Marinin Ramírez, Mariana Huerta, el profe Gilberto Loscaíno, también el premio necesitario que me preparó, el profe Víctor Bustamante, el global, que me ayudaron y me apoyaron harto. Y agradecerle a todos y a las familias, porque ahí todos me dieron el apoyo y creyeron en mí. Felicitaciones entonces para el gran logro obtenido por este joven, oriundo del sector de Apalta. Y vamos a seguir desarrollando más noticias e informaciones en la discotec de la comuna de Santa Cruz. También tenemos celebraciones de Año Nuevo. Veamos la siguiente invitación. Quiero invitar a toda la gente del Valle de Colchagua a que nos acompañe este día miércoles 31, para que recibamos el 2015 con la mejor fiesta de Santa Cruz, la fiesta más grande y la mejor fiesta de Santa Cruz. Vamos a tener a la Sonora Santa Cruz para bailar, vamos a tener a la última chupada del mate. Además, tres ambientes súper prendidos. Barra abierta, vamos a tener también entradas con cover, 100 entradas para el sector VIP con bar abierto. Además, nuestros DJs acá haciendo fiestas en los tres sectores de nuestra discoteca. Así que invitamos a todos los jóvenes, al adulto joven, a la persona que quiere salir a bailar, que quiere salir a festejar este año nuevo, a la fiesta más grande de Santa Cruz. Full cotillón, máxima seguridad, amplio estacionamiento y fiesta 100% garantizada. Así que los esperamos a todos cordialmente invitados a Javi 2015, la mejor fiesta solo la vive en Espacio Cero Club, este 31 de diciembre. Desde la una de la mañana en adelante. Así que ya lo saben, desde la una de la mañana los recibimos a todos acá con la mejor fiesta de Santa Cruz. A continuación, Luis Valdés, encargado de la Oficina de Cultura del municipio local, nos habla acerca de una interesante iniciativa. Poniendo fin a las actividades 2014 del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santa Cruz, el pasado fin de semana, el destacado pintor muralista Aner Urra, del colectivo A la Pinta, realizó una obra en una de las paredes laterales del complejo deportivo ubicado en calle Gonzalo Bulnes. La obra que representa a la gente de nuestra zona fusionando la artesanía y el trabajo agrícola fue realizado junto a la artista Iticay en tres días. Esta es una iniciativa que nace desde el Departamento de Cultura con el objetivo de generar un rescate cultural de nuestras raíces y también de a su vez generar un hermoseamiento en la comuna a través del muralismo. Este es un proyecto que venimos trabajando a cierto tiempo ya que pretende cambiar la cara a Santa Cruz, empezar a pintar más los muros que hay disponibles y que muestran un poco la identidad de nuestra zona. El aporte del artista no es el primero que realiza en nuestra ciudad ya que anteriormente ya desarrolló su trabajo en otros muros de Santa Cruz. Segunda vez que vengo a Santa Cruz la primera vez vinimos el año pasado con el colectivo entero de A la Pinta por un proyecto que se adjudicó una persona en Lollor y donde pintamos tres murales uno en Paredones, otro acá en Santa Cruz y en Lollor y esta vez vinimos invitados por Luis acá presente para realizar un mural relacionado con para cerrar el año ¿cierto? relacionado con la temática de la artesanía y los trabajadores de la pendimida acá en esta zona. Quisiera también agradecer a los vecinos que apenas estaban los chicos acá se acercaron con comida con muy buena disposición disfrutando del placer visual que provoca este mural así que muy contentos por la comuna de tener algo como este porque los vecinos se han portado muy bien con los artistas. La iniciativa pretende ser el comienzo de varios murales que están pensados en distintos rincones de la ciudad de manera de hermosearla y acercar la cultura a todos los santacruzanos. Estamos a la espera de un proyecto Fondart que postulamos esperar que lo adjudiquemos en el cual trae como objetivo generar un proyecto de muralismo comunitario que va a tener acceso tanto a los sectores rurales como vulnerables de la comuna. De no ser así adjudicado el proyecto tenemos ciertas herramientas igual para desarrollarlo así que de todas maneras Santa Cruz va a empezar a cambiar la cara desde este grano adelante así que empezar a la gente que quiera participar de estos trabajos que se sumen se incluya se mete en el Facebook Cultura Santa Cruz donde publicamos toda nuestra información y que sea parte de este proyecto tan bonito. Es súper importante que se incentiva este tipo de arte acá en los jóvenes que es como una oportunidad igual y ojalá que se sigan haciendo más murales de este tipo invitar a más colectivos que las ciudades por lo general se ven un poquito más hermosas con este aporte que se hace de manos creadoras ya sea muralistas grafiteros donde se invita a participar a la comunidad de este tipo de cosas y iniciativas porque es algo que un regalo que queda para la comunidad más que quedar como en una galería de arte encerrado o algo privado que ha abierto a la comunidad a vista de paciencia de todo transeúnte para poder apreciar lo que es el arte y lo que somos nosotros en realidad por el pueblo los trabajadores los artesanos los creadores en general. Una importante noticia para los vecinos del sector de la mina estuvieron visitando el sector la gobernadora de la provincia de Colchagua Carolina Cucumides y el Ceremi de Obras Públicas Pablo Silva La gobernadora de Colchagua revisó en terreno el avance de los trabajos que está supervisando personal del Ministerio de Obras Públicas en la ruta y 736 en el sector La Mina de la comuna de Santa Cruz La autoridad provincial acompañada por el Ceremi de Obras Públicas constató los avances del 25% de los 4 kilómetros de pavimento básico de este camino rural que une los sectores de la lajuela con Rincón de Yaquil Estamos muy contentos junto a nuestro Ceremi de Obras Públicas Pablo Silva estamos dando impulso a lo que es la agenda de productividad para el año 2015 la de Presidenta Michelle Bachelet que también trae beneficios en las distintas áreas y sectores esta es una gran inversión pública que trae trabajo que trae inversión pero que a la vez conecta dos grandes sectores de la comuna de Santa Cruz que son sumamente importantes estamos aquí en terreno verificando el proceso de instalación de las obras ya se limpió el camino ahora se va a asfaltar y después pavimentar por supuesto que la unión del sector de la lajuela con Rincón de Yaquil que para la gente de Santa Cruz es un camino alternativo que tiene conectividad así que estamos muy contentos de que por la inversión regional la inversión del gobierno de la Presidenta de Chile esté expuesta en algo tan importante como es los caminos básicos rurales y la conectividad de nuestra gente en la ocasión la autoridad revisó las obras de limpieza de maleza y alcantarillas y sifones de la ruta la preparación de la subrasante y la colocación de la base granular chancada que permitirá el inicio de los trabajos de pavimentación de los primeros dos kilómetros del camino presupuestados para la primera semana de enero contentos porque estamos avanzando dentro de los plazos establecidos y hasta ahora estamos con la primera parte que es dotar de material granular para posteriormente hacer el asfalto correspondiente así que son son obras que están entregando avance a esta comuna y a esta región así porque hay altos salos y también ¿cómo era la situación en el verano? mucha tierra mucho barro en el invierno? claro que resulta que mucha tierra las casas no hay de camino quedan llenas de tierra ¿usted transita por aquí por trabajo? sí ahora voy a regar maía y estoy regando maía por ahí yo soy de la mina de la escuela aquí entonces yo cuando me regreso de aquí a la mina y voy directo a Santerbot la obra que se inició a fines del mes de septiembre por la empresa Macerco Sociedad Anónima tiene fecha de entrega el 23 de mayo fecha que según lo revisado por la autoridad regional debiera cumplirse está licitado hay una empresa que se nos está licitando por varias horas por 6 horas aquí en la provincia de Colchagua y este es uno de los caminos que estamos trabajando la construcción del pavimento básico se enmarca en el proyecto de conservación de 15,5 kilómetros de caminos rurales de la provincia de Colchagua el cual tiene una inversión de más de 1.150 millones de pesos y que contempla otros 5 proyectos similares en los sectores de la Unión San José de los Lingues El Arrayal y La Arboleda sigue nuestra compañía continuamos también desarrollando noticias desde la Intendencia específicamente desde la capital regional veamos la siguiente nota en el centro de eventos las palmeras de Rancagua se realizó el seminario actividad física y deporte infantil correspondiente al programa de escuelas deportivas integrales que en la región es desarrollado por la Ceremia del Deporte y el IND la actividad contó con la presencia de directores de establecimientos educacionales y jardines infantiles además de monitores profesores y encargados de deporte de las 33 comunas desfiles el seminario tuvo como objetivo que los asistentes se interiorizaran sobre las escuelas y para que conocieran las acciones dentro de los talleres y experiencias de estos primeros cuatro meses de instalación de las EDI este programa es el seminario de las escuelas EDI una medida presidencial en la cual nosotros tenemos que instalar las escuelas deportivas integrales en toda la región nosotros este año logramos instalar 94 escuelas y para el próximo año esperamos lograr llegar a casi 300 escuelas lo cual es muy interesante e importante que puedan trabajar conjuntamente con nosotros tanto salud educación junji íntegra para poder desarrollar estas escuelas de la mejor manera y lograr que toda la gente practique deporte en la región las EDI son escuelas para niños y jóvenes de 4 a 14 años integrando también a los que tienen alguna discapacidad se preocupan de fomentar la actividad física y el deporte para que continúen manteniendo hábitos que les proporcione una vida más saludable lo lindo de este programa es que va a permitir crear algo que todos hemos ambicionado alguna vez que es crear la cultura deportiva que tanto se necesita ya que después de 10 años los chicos van a poder decir si se van a una especialización todos los que tengan todas las actitudes y los otros van a seguir haciendo actividad física en el seminario hubo distintas intervenciones sobre las experiencias que se han dado en la región con las EDI y se planteó el desafío de garantizar que los niños y niñas puedan permanecer durante los 10 años que se proponen participando de este programa ahora nos vamos al área de la salud desde el hospital local también continuamos revisando informaciones el presidente nacional de la federación nacional de trabajadores de la salud junto al presidente regional visitaron el hospital de Santa Cruz para reunirse con los funcionarios locales y explicarles el reajuste del sector público en la ocasión también explicaron el trabajo que están realizando junto al ministerio de salud con una propuesta reivindicativa de los trabajadores de la salud bueno como integrante de la mesa del sector público en el ministerio de hacienda hicimos lo que pudimos para poder elevar ese 6% que al final se otorgó a los trabajadores del sector nosotros como confederación y yo particularmente no estuve de acuerdo en la fórmula del 6% porque al final estimo que el reajuste real fue de un 0,3% ya que el otro 5,7% corresponde al poder adquisitivo o al IPC pasado y eso no nos deja para nada conforme por lo tanto nosotros como confederación no firmamos el protocolo de acuerdo por el gusto de ser tan ínfimo el 0,3% de reajuste real ha sido una respuesta positiva no usuarios sino que socios que trabajan en diferentes hospitales los 16 hospitales y apoyamos la gestión que hizo el presidente nacional Domingo Silva desde la perspectiva de que el porcentaje que nosotros estábamos pidiendo era un acuerdo a nivel nacional y regional de pedir el máximo por lo tanto nosotros estuvimos del primer momento la federación regional con nuestra confedad a nivel nacional los dirigentes nacionales están recorriendo el país para entregar una propuesta ampliada de los gremios de la salud para crear un nuevo estatuto administrativo de estatuto único de la salud que nosotros no le conocemos una coma todavía y que recién vamos a empezar a trabajar con él en la semana del 5 de enero ya hay dos comisiones propuestas una tiene que ver con el sistema de remuneraciones y otra comisión tiene que ver con el plano de recursos humanos una vez que la asamblea nacional que hicimos recién la semana pasada en Santiago acordó participar de estas reuniones hasta no saber cuál es el contenido de este estatuto y una vez que todos los trabajadores del sector conozcan cuál es la forma de salir del estatuto administrativo y crear este estatuto único de la salud diremos si estamos de acuerdo o no con dar su aprobación y eso es todo en cuanto a noticias en cuanto a informaciones gracias por haberse informado con nosotros recuerde estamos en canal 65 de Cable Coltraue estamos en www.noticiascolchagua.cl nos volvemos a encontrar en una nueva y próxima ronda noticiosa un saludo y nos volvemos a encontrar